Escarabajo egipcio El escarabeo o escarabajo fue un amuleto de vida y poder que representaba al sol naciente y era símbolo de la resurrección y la vida eterna. En la mitología egipcia, quien lo portaba en vida proporcionaba protección contra el mal visible o invisible, dando diariamente fuerza y poder. En la muerte, quien lo portaba adquiría la posibilidad de resucitar y poder alcanzar la vida eterna. El escarabajo estaba vinculado con el dios Kepri, forma de ra como sol naciente, y era el símbolo de constante transformación. Antiguamente, se creía que el escarabajo era solamente de género masculino y que se reproducía depositando el semen en una bola de estiércol. Por esto, se le relacionaba con el dios Kepri, que se creó a sí mismo. Y la bola de estiércol, rodada por el escarabajo, se asemejaba al sol. Los egipcios creían que Kepri renovaba el sol cada día, por eso se relacionaba con el renacer. En el antiguo Egipto, paredes, esculturas, joyas y numerosos objetos de valor tenían el escarabajo dibujado para ofrecer protección contra todo tipo de mal, enfermedades e incluso la muerte.